El intento de Morena por destituir al fiscal general del Estado, Jorge Winkler Ortiz con el recurso de juicio político. En su cargo, fracasó al no lograr los 34 votos que se necesitaban para que los dictámenes fueran aprobados, por lo que permanecerá en su cargo. Al reanudarse la sesión extraordinaria, sin la presencia del fiscal, ambos juicios políticos fueron rechazados, el primero con 20 votos y el segundo con 18 votos y una abstención. Con la presencia de 49 diputados porque la legisladora panista Judith Pineda Andrade no asistió a la sesión, la oposición ganó los votos de la priista Erika Ayala Ríos y la morenista Jessica Ramírez Cisneros en el primer juicio político presentado por el abogado Jorge Reyes Peralta en defensa del ex titular de servicios periciales, Gilberto N., quien acusó al fiscal por el presunto delito de tortura. A. Puerta cerrada, votaron en contra del primer juicio la bancada del PAN, Sergio Hernández Hernández, Enrique Cambranis Torres, Juan Manuel Deunanue Abascal, María Josefina Gamboa Torales, Rodrigo García Escalante, María Graciela Hernández Iñiguez, Nora Yésica Lagunes Jauregui, María D. Jesús Martínez Díaz, Omar Guillermo Miranda Romero, Monserrat Ortega Ruiz, Vigen Rementería Molina y Ricardo Arturo Serna Barajas. También emitieron un voto de rechazo los integrantes del grupo legislativo del lado correcto de la historia Erick Iván Aguilar López del PT, Gonzalo Guizar Valladares y Florencia Martínez Rivera, del grupo mixto PRDMC y Bon Trujillo Ortiz de Movimiento Ciudadano Ibrianda. Crítel Hernández Topete, los PRIistas Juan Carlos Molina Palacios y Erika Ayala Ríos, así como la morenista Jessica Ramírez Cisneros. El segundo juicio político, que fuera presentado por el abogado Arturo Nicolás Baltazar, en defensa de Francisco Záratea Viña, ex colaborador del exfiscal Luis Ángel N., quien denunció a Winkler Ortiz por el supuesto delito de desaparición forzada, tampoco logró la aprobación de los legisladores. En este segundo juicio Morena logró 30 votos a favor, al obtener la suma de los panistas Enrique Cambranis Torres y Nora Jessica Lagunes Jauregui. Mientras que el integrante de Morena José Magdaleno Rosales Torres se abstuvo de la votación, con ello ambos juicios son desechados y serán archivados por lo que el fiscal permanecerá en su cargo.